¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mucha salud! Y si hay trabajo, que es el trabajo bien pagado. ¡Muchas felicidades de mis años 2020! ¡Viene esto si ya hay que ser! ¡Suscríbete! 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 Yo no he quitado nada quieto, oye mi casa muy buena, mi amigo no me lo andré, mi casa muy buena, mi amigo no me lo andré, mi casa muy buena, mi amigo no me lo andré, mi casa muy buena, y mejor un chico de dedos o el voto de la noche ni nada que estaba haciendo ahí me dejó una chica una burra negra una lengua blanca que una buena ser me dejó una chica una burra negra una lengua blanca que una buena ser me dejó me dejó me dejó me dejó que sos buena rosa humanita ¡Ya! ¡Hey! Veamos que el año 2019 les haya dejado muchas cosas buenas y si no que no hay en pasado escasamente cuatro días para iniciar con esta nueva etapa con este nuevo año una hoja más al calendario de la vida una hoja más al hilo de la vida que el 2020 les haya mucha paz a la vida mucha salud a todos y todos no conocer esas dos familias de los nuestros de la vida y de los nuestros son los mejores 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 deseos de los amigos y saca el mamá y la mamá una rosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un poco más que me pareces iré loca. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un poco más que me pareces iré loca. ¡Bueno, bueno, yaquecita! ¡Bueno, se me hace grande! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se aguanta! ¡Sube! ¡Así venido! Que la gente siga criticándome, pasó en la vida, sin pensar en nada. Que la gente siga criticándome, pasó en la vida, sin pensar en nada. Pero sabiendo que ella se le manda, que tiene un hermoso lindo recetal. Yo tengo mi recetal, y tú ya no tienes nada. Que la gente siga criticándome, pasó en la vida, sin pensar en nada. Que la gente siga criticándome, pasó en la vida, sin pensar en nada. Pero sabiendo que ella se le manda, que tiene un hermoso lindo recetal. Pero sabiendo que ella se le manda, que tiene un hermoso lindo recetal. Yo tengo mi recetal, y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi recetal, y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi recetal, y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi recetal, y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi recetal, y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada